Bienvenidos a este video número 43 en el que seguimos viendo los comandos para modificar los elementos que hemos dibujado En esta ocasión aprenderemos a utilizar el comando array que nos sirve para dibujar elementos de una forma más rápida Y dice el comando aquí, crea múltiples copias de un objeto en un patrón Vamos a ver como funciona, seleccionamos el comando Podemos hacer copies entonces de forma rectangular o de forma polar, vamos a hacer uno de forma polar Primero debemos seleccionar el punto base en el que estarán girando nuestros objetos y se estarán copiando Que sería este punto, vamos a decirle que queremos que se copien en el centro de nuestro círculo o nuestra mesa Vamos a pensar que es una mesa, seleccionar objetos, vamos a pensar que esta es una pequeña sillita Seleccionamos, damos un enter y ahora el método, dice el total del número de ítems o elementos y el ángulo a llenar Aquí están estos dos parámetros o podemos cambiar a otros parámetros diferentes como el total del número de ítems y el ángulo entre ítems O el ángulo a llenar y el ángulo entre ítems, vamos a dejarlo así El primero, vamos a pensar que somos 8 personas nada más 360 grados pues sí alrededor de toda la mesa Vamos a ver el preview, ahí está nuestra mesa Estamos un poquito separados Ahorita no podemos hacer ningún cambio porque estamos en un preview preliminar No nos deja mover, entonces vamos a cambiar este porque parece que estamos muy alejados Vamos a ver el preview, ahora sí Y el programa nos dice presione skate para regresar al cuadro de diálogo Pero este lo haremos y ya le daremos un ok porque si nos gustó como se copió Ahora vamos a ver rápidamente otro ejemplo Vamos a suponer que tenemos un salón de clases y que queremos dibujar las sillas de los jóvenes Vamos a darle un array Ahora no polar, ahora rectangular Nos pide el número de filas, vamos a decirle que solo sean 5 Columnas solo sean 4, 20 alumnos está bien Ahora esta vista preliminar nos muestra como es que este objeto más oscuro es nuestro elemento original Y en base a este objeto nuestros elementos se van a copiar Si este valor es negativo que es la distancia entre filas Se copiarán hacia abajo del elemento Pero si es positivo, vamos a ver que sucede Se copian hacia arriba Lo mismo con este valor que es la distancia entre columnas Si es positivo, se copian hacia la derecha Pero si es negativo, se copian hacia la izquierda Vamos a dejarlo este negativo Y este positivo Ahí está Y pues vamos a decirle Ex seleccionar el objeto Así que son estos dos Vamos a ver la vista preliminar Parece que están un poquito alejados Vamos a decirle entonces que solamente sean 40 Y aquí que sean 30 Vamos a darle una vista preliminar Ahí están un poquito más Vamos a darle a Skate Vamos a decirle a OK Y pues que nos queda Bueno, pues nada más terminar de dibujar el salón Imaginar la mesa del maestro Y cerrar el salón Bien, para este video es todo lo que vamos a ver Es un comando muy útil Seguiremos aprendiendo más en los siguientes Muchas gracias por estar con nosotros